Bueno, aquí se está procediendo a hacer el chequeo del equipo. ¿Qué se refiere con el equipo? Sería, bueno, el drug bag o el implemento para llevar el agua, el agua necesaria. Una manta térmica, un impermeable. También, bueno, las linternas, que es algo un poco, bastante lógico, que aquí va a relojar el hombro, algo para relojarse durante la noche. Sí, en fin, una serie de aspectos que son básicos, pero muy innecesarios en este tipo de eventos, que sí se solicita por seguridad de cada uno de los participantes, de los atletas. Y como pueden ver, aquí está Meduda haciendo el chequeo del equipo de cada uno de los atletas. Y ya, como pueden ver, las cosas que tienen que estar en salud, es bastante agradable. El equipo chequeado, los corredores, es importante que cada uno de ustedes porte el equipo durante la competencia. El material obligatorio no es por curso de nosotros, es por sobrevivencia de cada uno de los atletas. Las condiciones climáticas pueden cambiar en cualquier momento. Las condiciones, este, hoy están favorables en este momento. En la ruta no van a estar tan favorables para nosotros. Entonces, es importante que tengan. Ya que estoy premiado y la manda térmica, siempre, por alguna situación de salud que a nosotros nos vaya a afectar. Por un compañero o por nosotros mismos. Ya se ha vivido esto en muchas caderas y uno dice que hubiera traído el equipo. Hubiera traído el equipo. Entonces, es importante el chequeo, porque no es por gusto de la organización, sino es por el sinestar de cada uno de los atletas. En cinco minutos, damos la charla técnica para que todos terminen de aguacar sus cositas y presten la atención correspondiente para lo que es en la ruta. Bueno, entonces, este, bueno, escuchado Neruda, toda la charla técnica. Vamos a dar unos minutos para el último acomodo ya previo a la salida. Ya esto fue, por lo menos, la revisión de material básico y supervivencia para, es necesario para enfrentar nuestros eventos. Luego, baterías extras, focos extras, manta térmica, impermeable, dispositivos de hidratación, por qué no, bueno, las pastillas de sal, gomitas. Estos son alimentos extras que ayudan a fortalecer y a recuperar la energía que está prendiendo durante el recorrido y que son también de, respecto a algo básico y necesario para los atletas que participamos en este tipo de eventos. Bueno, amigos, entonces, este, dejaremos para este futuro video, este, lo que es la charla técnica, para que ustedes también escuchen qué consiste, qué trata, por dónde pasa esta actividad de estos 100 kilómetros. Y esto ha sido, en este momento, aquí en la Ultra Trail Pico Blanco, lo que ha sido el chequeo del equipo de supervivencia y el equipo básico de participación en esta cadera de 100 kilómetros. Gracias, amigos, y hasta la próxima en un nuevo video.